Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvas a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Como me pongo loco Loco de la cabeza Qué calor Qué calor que tengo yo Y que levanten las manos como yo El que quiero a mí no encarar con El que quiero a mí no encarar con Y ahora hay que levantar las manos arriba Porque vamos a chupar hasta que salga el sol Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Después lo pinta el sol Nos vamos pa' la quinta Bailando con los bebes Mercadino y porquería Para todo el país Bailando con los bebes Ya no quería comer, de mi igualdad cruzaba uno, una tandita que se le dio, esa colita, esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré, de esas chicas me enamoré, yo me enamoré, de esas chicas me enamoré. Y este es el sabor de la cumbia. 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 Y como goza la tierra colorada, con los timbales de cancho. Mezclando en vivo, DJ César Vázquez. Y este es el sabor de tu corazón. Red, 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 red. Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos. Tú eres... Tú eres... Desde niño el sol, ilumina mi camino, y me llenas de pasión. Pero me duele no tenerte a mi lado, amor Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Tú y yo somos dos adolescentes que se aman Tú y yo juramos amarnos por siempre Si todo no me pido es que no puedo dejar Unas chicas que me gustan y la tuya pa' bailar Y la gente comenta que soy un vago total Un delirio en las noches que tengo para bailar Quiero tomar mucha cerveza Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Un día pa' bailar Quiero tener muchas mujeres para poderlas amar Mezclando al vivo DJ César Vázquez Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuento en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es del dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Ahogar en cerveza, todo es del dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Mozo, una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Era jueves a la tarde cuando un amigo mío me vino a avisar Que mi novia me engañaba y el sábado a la noche yo me iba a casar Supe que eso era cierto de lo que había hecho y me quise vengar Llevo la iglesia frente al cura y de todos mis amigos no quise aceptar Más vale ser soltero, que con nudos toda la vida Más vale ser soltero, que con nudos toda la vida Más vale ser soltero, que con nudos toda la vida Más vale ser soltero, que con nudos toda la vida Toma, 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 toma Sal, sabor La zumbia Y como me sé Me enamoré sin compasión, te di todo mi corazón Mala mujer, has tensionado mi querer Jugaste con todo mi ser, casi llegué a enloquecer Te fuiste con él El tiempo pasará y con otro no vas a sentir Y el juego del amor que yo te digí Y extrañarás aquella noche de locura y pasión Cuando por primera vez te dicen el amor No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque encontré el amor que yo he buscado Y ya me brindará más amor que tú No quiero que regreses a mi lado Ya no te cruces más en mi camino Porque encontré el amor que yo he buscado Y ya me brindará más amor que tú Engañadora, eres tú engañadora Ya no te quiero más porque al fin encontré El amor que tengo ahora Engañadora, eres tú engañadora Yo no te quiero más porque al fin encontré El amor que tengo ahora La cumbia La cumbia DJ César Vázquez No dejaré que te marches aquí Ahora que estás a mi lado Volveré a sufrir Pero no cuidarte, amor He sufrido tanto Estando lejos de ti Y ahora que tú estás aquí No dejaré que te marches jamás de mí Porque eres mi sol Porque eres mi amor Mi mejor canción Porque si no estás Yo no sé quién soy Eso siente mi corazón No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo Mi amor DJ César Vázquez Hey, 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 hey Caminando Caminando por las calles Conocí a una chica bonita Tiene unos ojitos hermosos Y su boquita bien pintada Yo me acerco a ella Para preguntarle su nombre A mi nombre sonríe Que chica tan sensual Coqueta, coqueta Me enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta Voy a perder el control Coqueta, coqueta Me enamoraste a mi corazón Coqueta, coqueta Voy a perder el control Yo, 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 yo Y yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo objetivo Mundo que el control Ciento Me enamorase a mi corazón Como dice Estoy caminando con mi botella Y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy Siempre me vuelvo en cada tira Siempre pienso en ella Que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Como me pongo loco Loco de la cabeza César Pásquez ¡Larga a la origen! Este es el Grupo Yerván ¡Bravo! Esta es la historia de un vago que le gustaba tomar Siempre odio el trabajo, solo quería vagar Duerme hasta el mediodía, come y se vuelve a acostar Se levanta por la noche, solo para ir a bailar Él es un vago acorrente, se la pasa durmiendo, sale a bailar Vive tomando cerveza, él es un borracho, un vago total Él es un vago acorrente, se la pasa durmiendo, sale a bailar Vive tomando cerveza, él es un borracho, un vago total Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti, y en tus ojos me perdí Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga, volvió otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un vuelo que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tu red, pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga Sin cesar Inter Sin cesar